Que no huele a canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede la fe con los reproches Y voltas para mí cuando te espero Despíndome a camisa lentamente Silencio en secreto desejo Para nos tocar más sin que no te hablar Y que nunca te rendas por amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos hijo Al olvido hizo un juego Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelve a morir Y si abrimos los ojos será Porque queremos ver Matías Damasio Que si me voy siempre me echaste menos Sin que te compromete un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caer de pie como caen los gatos ¿Por qué? Voy besarte con fuerza Mi amor Porque nada te puede vencer Porque nada te puede vencer Cuando el agua nos vuelve a morir Y si abrimos los ojos será Porque queremos vernos 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 Porque queremos vernos